Hola amigos y amigas del canal Reporte Fútbol, esta noche 21 a 30 Boca estará recibiendo a Rosario Central en la Bombonera. Será la vuelta de Carlos Tevez, el último ídolo en cancha que tuvo el Yeneice y aparentemente le van a dar una placa, un reconocimiento y así opinó el periodista Yeneice Turco Alaluf. Con el festejo, bueno festejo, sino mejor el agasajo que se le va a hacer inmerecido, claro está, a Carlos Tevez que es el último ídolo que tuvo Boca en su plantel porque hoy no tiene ídolos en el plantel. Si hay jugadores por ahí queridos por la gente como es el Pipa Benedetto, como puede ser Agustín Rossin últimamente pero Boca se ha quedado sin ídolos dentro de su plantel profesional. Sí, Pipa Benedetto con las conductas que está teniendo, sin ir más lejos los puñetes, con Zambrano en el entretiempo con Racing me parece que se está alejando de la posibilidad de ser ídolo de Boca, ¿no? Es cierto que en el anterior paso especialmente metió goles importantes allá por 2017, 2018 pero ahora no está teniendo buenos rendimientos, temas de inconducta y está restando muchos puntos, ¿no? El último fue Carlos Tevez, ahora yo me pregunto, está bien Chicho Serna es hombre del Consejo de Fútbol que ha conseguido cosas importantes cuando fue jugador de Boca pero no debería darse la riquelme, la camiseta, la plaqueta a Carlos Tevez algo que también tuvo que haber hecho cuando Maradona llegó a la bombonera hoy lamentablemente a Diego no lo tenemos más y Maradona, a ver, si bien fue agarrado por Boca y dejo a la gente de lado porque la gente siempre es genuino lo que hace lo hizo con Maradona y lo va a hacer con Tevez hoy esta noche pero en aquel momento, más allá de Brindisi y Perotti debió haber sido riquelme el que le entregara la camiseta a Maradona y yo creo que hoy, cuando Boca la bombonera en Frente Central también tiene que ser riquelme ¿Por qué? Porque, a ver, es el vicepresidente del club es el hombre más importante que tiene Boca en su comisión directiva nadie, pero nadie, le llega a los talones a riquelme ni Chicho Serna, ni Bermúdez, ni el Chelo Delgado mucho menos a Meal o Rosica o cualquiera de la comisión directiva entonces digo, ¿cómo teniendo a riquelme? no es el mismo riquelme el que le entregue la camiseta y la plaqueta a Tevez es una opinión mía, ¿eh? yo también, coincido un ciento por ciento como vos lo dije recién cuando lo contaba Julito estoy sorprendido, me dijo, ¿quién lo va a entregar? para mí riquelme era, y no, riquelme no yo también, yo también imaginé que aparte de la riquelme aparte, el día de la despedida de Tevez se fueron caminando los dos yo sé, igual hoy riquelme reconoció algo en la nota donde dijo que él estaba contento por Tevez porque lo veía muy tranquilo como técnico que iba a ser bien recibido, que era su casa de las dos monedas pero dijo que aparte que traía su amigo claro sí, ayer riquelme en la entrevista que dio a F90 por ESP en el programa El Pollo Viñolo dijo de que está muy contento de verlo a Carlos Tevez se lo ve disfrutando este nuevo cargo de director técnico y reconoció de que es un ídolo de boca pero que no son amigos entre ellos más allá de tener una buena relación pero bueno estaría buenísimo de que para el hincha de boca de que se olviden un poco algunas asperezas que han tenido en el pasado y sería hermoso ver un abrazo en cancha de dos de los más grandes ídolos en la historia de boca Juan Román Requelme y Carlito Tevez yo no creo que pase para mí van a mandar a alguien de menor rango a darle alguna plaqueta o reconocimiento a Tevez pero sería un gesto espectacular más aún estos días que Boca anda con tantos problemas eliminado tempranamente de Copa Libertadores en mitad tabla en el campeonato a nueve puntos del puntero con problemas entre el plantel y la dirigencia con problemas internas dentro del mismo plantel la pelea Zambrano Benedetto sería un lindo gesto para mostrar un poco de armonía un poco de y bueno me parece que el hincha de Boca le encantaría ese abrazo entre Tevez y Juan Román Requelme Sí, sí, lo dijo fue sincero está bien no, no fue un amigo está claro Requelme yo lo quería aclarar en el sentido que Requelme con Maradona en ese momento Maradona no se va para nada claro pero bueno mirá con Maradona estaban enemistados pero era un buen momento para reconciliarse era la noche era la noche ideal claro dejar la diferencia de lado y decirle bueno mirá le doy entrego yo la camiseta la plaqueta cuando vino Maradona cuando era técnico de gimnasia aquel partido marzo 2020 donde Maradona técnico de gimnasia va a jugar de visitante en la bombonera y Boca gana ese partido y se termina consagrando campeón porque River que era el puntero en aquel momento empata contra técnico de Tucumán allá en el norte y Boca le arrebata el torneo a River en la última fecha siendo que River venía en la punta prácticamente durante todo el torneo en esa ocasión que fue Maradona a la cancha de Boca nadie de la dirigencia Ameal Pergolín y Riquelme en aquel momento se bajó a darle alguna plaqueta reconocimiento creo que lo había hecho Brindisi ex jugador de Boca que salió campeón con Maradona en el año 1981 y bueno el mismo Tevez que en aquel momento era jugador de Boca se acercó a darle un beso al banco de suplentes a Maradona pero bueno fue realmente triste eso de que ninguna persona fuerte de la dirigencia se baje a salvar a Maradona más aún porque meses después noviembre de 2020 termina falleciendo Maradona y esa fue la última ocasión que Boca hubiese tenido para darle un homenaje realmente a lo grande y con Tevez si bien no son amigos está claro que lo que representa Riquelme para el hincha de Boca no lo representa nadie del consejo de fútbol ni ninguno de la comisión directiva entonces yo entiendo que en este tipo de agasajos como estamos hablando de alguien tan importante como lo fue Maradona como lo es pero bueno lamentablemente físicamente ya no lo tenemos más amigo y como no lo es Carlos Tevez merece que Riquelme se la dé totalmente de acuerdo que no Turco podría ser pero bueno son decisiones que de repente pasan por una cuestión de personalidad el hecho de que Riquelme piensa que él no no lo desea o mal no lo desea piensa que no es lo correcto y bueno lo pone a hacer la otra vez fue directamente difícil con Maradona porque le aparecieron Brindisi y Perotti que no tenían nada que ver en ese momento con el mundo Boca a nivel de que estaban trabajando ¿se entiende? claro sí sí a Brindisi de la vía Maradona aquí pasaba gente el análisis del turco a la Luf respecto a la llegada de Carlitos Tevez a la bombonera esta noche importante comentar un poquito el equipo del negro y barra porque bueno ustedes saben de que tanto Pipa Benedetto como Zambrano en la misma dirigencia de Boca le dio dos fechas de suspensión por los puñetes en el entretiempo del partido contra Racing es decir se pierden el partido contra el Canalla y también el partido contra Defensa y Justicia que Boca va a estar jugando el fin de semana por eso Boca tiene un grave problema en la saga central recordemos que Marcos Rojo está todavía recuperándose del desgarro que sufrió en el precalentamiento del partido de hace unas semanas contra Patronato en Paraná Nico Figal también anda con algunas molestias y no lo ven en condiciones de jugar recordar que Cali Izquierdos se fue al fútbol de España hace ya un mes aproximadamente y Boca le falta zagueros por eso tiene que improvisar ahora con Ron Caglia que llegó hace poco del fútbol de Chipre Boca le hubiese gustado tenerlo algunas semanas para ponerlo a punto físicamente y agarrar ritmo futbolístico pero la realidad es que tuvo que mandarlo a la cancha por los pocos zagueros que tiene actualmente y lo que sí es una improvisación absoluta es el pibe Sandez acostumbrado a jugar como lateral lo van a poner en la saga central junto a Ron Caglia esta noche contra Rosario Central porque no hay zagueros así que Boca va a estar bastante flaco ahí esperemos que no tenga problemas graves el resto del equipo es más o menos lo de siempre Rossi en el arco me parece perfecto que el consejo de fútbol no lo margine y que lo use hasta último momento a Rossi recordemos que no quiso renovar su contrato con Boca era esperable de que el consejo lo pueda llegar a colgar no darle minutos en cancha para que no tenga vidriera que esto y que el otro no Boca Rossi es lo mejor que tiene Boca en los últimos tiempos así que aprovecharlo hasta último momento bajo los tres palos del Genese si bien no te va a dar satisfacciones en lo económico porque si se va libre a mediados del 2023 no va a dejar un centavo a Boca pero el tipo atajando y solucionándote problemas por ejemplo el domingo contra Racing evitó que sea una goleada en el primer tiempo esas satisfacciones deportivas te terminan dando satisfacciones económicas el hecho de que el equipo le vaya bien ganar ganar torneos no sé si el torneo local porque está lejos pero la Copa Argentina Boca está en competencia Copa Argentina ahora en cuartos de final enfrentan el ganador de Puerto Madryn o Quilmes y en semifinal se podría enfrentar contra River además si al equipo le va bien el resto de los jugadores también se potencian y vos podés terminar vendiendo algún otro jugador o sea que es importante tenerlo a Rossi por lo menos hasta el último minuto que tenga contrato con Boca bueno por el lateral derecho va a estar jugando al víncula la saga como dijimos Roncaclea y el pibe Sandes por la derecha va a estar jugando Fabra y después en el medio campo también mete al pibe Medina que la rompió contra Rossi en los pocos minutos que jugó el día domingo en lugar de Pallero después también va a estar jugando Varela el 5 que se ganó la titularidad en Boca un crack Paul Fernández Oscar Romero y arriba Villa y el pibe Vázquez recordemos que el pibe Vázquez va a ser titular porque Pipa Benedetto fue suspendido como dijimos antes por el tema de los puñetes con Zambrano me parece bien de que Boca los haya suspendido porque hay que mostrar un poquito de autoridad si no cualquiera hace lo que quiere y todo sigue pasando como si nada así que bueno desde mi punto de vista estuvo bien esa sanción bueno me gustaría saber tu opinión en los comentarios si nos ayudas con un like nos vendría muy bien suscribirte a Reporte Fútbol para enterarte enseguida de los nuevos contenidos que estamos preparando gracias por el aguante nos vemos en el próximo video chau chau